Alejandro Bustamante, vicepresidente mundial de una de las cinco empresas más importantes de la región, reconoció que el clima de violencia que impera en el país inquieta a los inversionistas de países extranjeros en el momento de decidir instalarse en Tijuana. La cuestión de ser inhibidor sí lo es, porque la gente te está preguntando qué está pasando. Y obviamente cuando tienes todo ese tipo de situaciones, pues te causa intriga, te causa molestia, si me voy a invertir en ese país, me va a pasar eso, pues claro que hay cierta inhibición en ese sentido. El vicepresidente mundial de Plantronics comentó que después de conversar con los inversionistas chinos sobre la situación que persiste en México, logró que seis proveedores de ese país inviertan en la región y generen más de 20 mil nuevos empleos para el 2015. Falta la parte final de negociar con ellos, porque nosotros estamos prometiendo cierta cantidad que les vamos a comprar de productos, pero depende de ellos el que puedan hacer las instalaciones, los sistemas y los productos que nosotros requerimos. En Tijuana, para UTV Uniradio Informa, Juan Miguel Hernández.